Música Hola, acá estoy con Rubén Mariano, un prestigioso entrenador del barquet argentino, ¿cómo anda Rubén? Muy bien, buenas noches Bueno, ¿cómo evalúa tu año? Más gris, es un 8 Mira, el hecho numérico, la verdad que no podría evaluarlo tan bien, del momento de no poder haber pasado la ronda de Juego Olímpico Pero también, en lo personal, participar ya de un cuarto Juego Olímpico, para mí es muy satisfactorio, me halaga muchísimo a mí, personalmente O sea, todo depende de cómo lo mires, la evaluación, ¿no? ¿Y cuál fue, digamos, dentro de lo que te ha tocado dirigir, a qué argentino con más proyección y brasileño también? Creo que son situaciones diferentes, equipos diferentes Infelizmente en Brasil no se pudo dar un paso para el frente, de acuerdo a mi óptica Todo lo contrario de lo que se consiguió con la selección argentina Que fue una época muy gloriosa, marcando un hito O sea, yo me fui un poco insatisfecho en el hecho deportivo con la selección de Brasil La verdad que es difícil opinar de afuera Creo que en estos casos sería muy bueno hablar, dar una entrevista, reportear a los participantes Dirigentes, entrenadores, jugadores Preguntarle directamente a ellos Yo estuve mucho tiempo fuera, ahora estoy volviendo a ver un poquito de básquetbol Pero vi que ganaron los últimos dos juegos Quiere decir que la cosa quiere caminar Muchas gracias Rubén Y para mí es un honor haberte entrevistado No, hasta siempre Chau Bueno, acá estoy con Victoria Wood ¿Cómo andas, Vicky? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo bien Bueno, contame cómo fue que empezaste el entrenamiento Bueno, la verdad que este año fue uno de mis mejores años deportivos Ya que logré el récord argentino en 100 metros llanos Que era un objetivo que nos habíamos planteado hace un par de años como entrenador Así que creo que haberlo logrado este año y que ya llegue la pista Creo que es uno de mis mejores años ¿Y contaba con los recursos para entrenar? ¿Cómo era un día tuyo? Bueno, nosotros entrenamos en Carlos Paz Donde tenemos algún lugar Y generalmente venimos cuando tenemos competencias Previo a las competencias venimos a entrenar en el estadio Mario Alberto Kempes Y bueno, no contamos con muchos recursos para entrenar Porque, bueno, como sabrás, la pista del Chateau ya no está en condiciones En Carlos Paz no tenemos muchos lugares para entrenar Pero bueno, como te decía antes La llegada de esta nueva pista de atletismo es de gran importancia para nosotros Ya que es indispensable ¿Y dentro del ámbito del atletismo hay muchas competencias? ¿Son amigas? ¿Cómo es el tema social? Sí, hay, en Argentina hay bastante competencia Pero sí, tengo muchas amigas Trato de ser amigas fuera de la pista y dentro Bueno, hay rivales que a lo mejor no son tus amigas Pero generalmente es un lindo ambiente ¿Y cuáles son los secretos para vos haber llegado al éxito? Por ejemplo, a un empresario invierte le va bien ¿Cómo es el caso del deportista? Bueno, el secreto obviamente es constancia, disciplina En lo que uno hace con voluntad Si uno se lo propone lo puede lograr Así que, nada, estoy realmente feliz Y de poder haber logrado esto Que era un sueño Así que, bueno, a seguir adelante Y tratar de ahora de poder batir mi propio récord ¿Ese es el próximo objetivo? Sí, el próximo objetivo es seguir batiendo mi récord Y bueno, ver las competencias que tenemos en el 2017 Y tratar de, como te decía De poder seguir compitiendo a otro nivel Para poder seguir bajando la marca Y la última, en Ibero Esta fiesta faltan dos semanas ¿Por qué vas a brindar? No, voy a brindar por este gran año Este 2016 Con muchas, con muchas cosas lindas que me pasaron Por toda mi familia que siempre me apoya La verdad que, bueno Por todas las cosas lindas de este 2016 Bueno, muchas gracias Finke Es un honor haberte entrevistado Muchas gracias a vos Bueno, tengo el honor de entrevistar a Gustavo Fernández Que ganaste Roland Garros este año Se le dio la Davis al tenis Bueno, ¿cómo fue tu año? Increíble, la verdad que fue un año increíble Un 2016 totalmente que va a quedar grabado en mi memoria Fuertemente Difícil de olvidar Con emociones muy intensas Con momentos muy lindos Como Roland Garros, como dijiste También los olímpicos Ser abanderado Y además, creo que en año tenístico En general, me siento muy conforme con lo que hice Y nada, disfrutando Se nos dio ahora la Davis Como vos bien dijiste Por ahí con Boca Que no nos tuvo tanto No tuvimos tantas alegrías Pero ahí apoyando siempre Creo que el 2016 se va Y ya lo empiezo a recordar con mucha alegría ¿En qué piensa el jugador En el momento antes De ganar en un torneo semejante A Roland Garros a nivel mundial? Digamos, Argentina Habló de vos La verdad que uno empieza a pensar en absolutamente todo Es muy especial Es algo por lo que soní toda mi vida Y yo tengo el recuerdo del último punto Cuando la pelota me venía Yo sabía que si le impactaba bien Ganaba Roland Garros Se me venían un montón de imágenes a la cabeza Fueron dos segundos en los que se me recorrió toda mi carrera En mi mente Y pequeñas situaciones, pequeñas emociones Que no me voy a olvidar nunca ¿Y por qué vas a brindar ahora que se acerca Navidad en dos semanas? Tres semanas Por todo eso Por todo eso y por todo lo que está por venir Tengo muchas cosas Por suerte tengo una vida muy linda Muy plena No solo en lo deportivo Sino también en lo personal Así que voy a brindar por todos ellos también Yo en las redes sociales manifestaba Que íbamos a ser un serio candidato Al Cóndor de Oro ¿Cómo Evo Fernández evalúa eso? No, no lo evalúo Porque no me toca evaluarlo Yo simplemente me siento honrado de estar acá Y disfruto del reconocimiento que me toque Y disfrutando de cada momento Bueno, muchas gracias Es buenísimo Gracias a vos, un placer La entrega del Cóndor Córdoba Gracias a vosotros